Como complemento al programa, arroba tecnología guión bajo gb en twitter, arroba Derek B también es mi cuenta personal, si me quieren seguir por allí o arroba de blanco guión bajo gb. Si quieren seguir a Globovisión es fácil, arroba Globovisión en las principales plataformas y redes sociales que se usan en nuestro país. Dicho esto, vamos a recordar también que toda la información de la tecnología la va a ver en esta media hora y que también hay entrevistas que destacar en el ámbito del emprendimiento, tecnología y más. Por eso, los titulares del día. Facebook acepta error de desbloqueo a millones de usuarios. KIDI es el nuevo buscador inteligente dedicado a los niños. Y en el estudio tendremos a Lisleth Núñez, directora y editora del proyecto Mis Chiquiticos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en twitter, arroba tecnología guión bajo gb. Y comenzamos de inmediato, ya lo vieron ayer los titulares con Lisleth Núñez, directora y editora del proyecto Mis Chiquiticos. Usted se preguntará, ¿qué tienen que ver los niños con la tecnología o este proyecto en particular? Ella nos lo va a decir de inmediato. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por favor, el placer es nuestro. ¿Cómo comienza este proyecto y en qué consiste? Bueno, fíjate, es un proyecto que empieza en 2013. Y la intención es compartir contenidos sobre salud y desarrollo de nuestros bebés desde el embarazo, incluyendo a nuestros hijos con alguna discapacidad o alguna necesidad especial. Es un proyecto que nace luego de yo convertirme en mamá. Tengo dos hijos. Y empecé a compartir con muchas mamás. Todas teníamos inquietudes sobre leer información específicamente que fuese confiable, pero que también fuese digerible, que fuese cercana. Ok. Entonces, empecé a hablar con varios especialistas venezolanos y desarrollé este portal desde mi casa. Qué bueno, desde su casa, solita. Sí. ¿Cómo hizo para diseñar este portal? Para que la gente incluso que diga, no soy capaz de hacerlo, diga, sí se puede. Yo en ese caso en particular, contraté a una organización que trabaja todo lo que es la parte de diseño, de programación. Es la gente de Ala de Dragón. Hoy en día son venezolanas que emigraron. Y gracias a la asesoría de ellas y de una investigación de seis meses, estuve analizando cómo se podían desarrollar las páginas, cómo podíamos destacar, en mi caso, cómo podía diferenciarme. Y, bueno, de verdad que la página me ha dado bastantes logros. Qué bueno. Sin la tecnología, como aliada, le pregunto, ¿habría podido, cree usted, lograr esto o no? No. La tecnología, sin lugar a dudas, ha sido súper importante. Además de que me ha podido conectar con muchísimas mamás en diferentes zonas, no solamente de Venezuela, y también un poco conocer cuáles son las inquietudes para ir enriqueciendo el contenido. Entonces, en mi caso, genero contenido directamente y también me he convertido en una curadora de contenido. Qué bueno. Además, importante en ese aspecto. ¿Qué es lo que más le solicitan a través de las redes sociales? Pregunto, mamás de acá y también de otras latitudes, si han logrado conectarse a este portal con usted. Una de las cosas que más consultan son temas sobre el desarrollo de nuestros hijos. Generalmente, cuando somos mamás primerizas, tenemos demasiadas inquietudes. Entonces, la intención es, bueno, mi hijo tiene tal o cual característica, me llama la atención, no sé si eso está dentro de los cánones esperados. Y en líneas generales es uno de los temas que más consultan y, por supuesto, algunos típicos temas de salud. Y la intención mía es ser un referente entre lo que son las familias y los especialistas para que los niños puedan ser atendidos oportunamente y, en el caso tal, si se requiere, por un grupo interdisciplinario. Importante. A ver, ¿cómo está diagramada la página de manera que sea familiar y genera más bien que mucha gente la quiera visitar y saber de lo que usted está haciendo? Una de las cosas es que, bueno, como los emprendimientos digitales, cada año vamos viendo, en mi caso, por ser la editora, cuáles son, de pronto, pues estos temas o las secciones que más se visitan. Por supuesto, es una página que la puedes ver desde tus dispositivos móviles y eso cada año ha ido encrechendo y entonces la gente, de pronto, la visita más por su tablet o por su móvil. O su teléfono inteligente. Exactamente. Y, pues, hicimos, yo hice, pues, a finales del año pasado, hicimos como una reestructuración un poco para facilitar. En la medida de los proyectos digitales siempre nos piden, pues, la menor cantidad de clics y que la mamá, en este caso, pueda llegar a la información de forma más rápida. Otra de las cosas, pues, a nivel de estadísticas, dentro de redes sociales y de la página, me he dado cuenta que está diseñada para mamás, pero me escriben muchos papás, abuelas, me escriben las tías, incluso me escriben especialistas en relación a los temas que trato. Qué bueno. ¿Cómo elige esos temas y cómo lo trabajan para que incluso especialistas le puedan escribir, siendo ellos como que los eruditos de la materia y más bien le pidan a lo mejor alguna consulta? Bueno, una de las cosas es que trato de tener bastante contacto con la comunidad que he generado para poder dar a conocer la página, creé mis redes sociales, que son arroba web chiquiticos, y esa comunidad, pues, me genera muchos insumos. Además, simplemente soy mamá, tengo dos niños pequeños, el poder tener contacto con mamás todo el tiempo. Y una de las cosas que más me ha gustado es que, si bien mi proyecto empezó desde el área 2.0, a través del contacto con estas mamás he podido saltar y entonces hago charlas, hacemos conversatorios y la página como tal inspiró un proyecto social y desde finales del 2015 creé mi asociación Civil Sin Fines de Lucro, en este caso para empoderar a madres de niños con discapacidad. Qué bueno que lo está haciendo. ¿Desde hace cuánto tiempo exactamente lo tiene creado esta asociación? Desde finales del 2015 y en el 2016 empezamos a formar mamás. Ya voy a hablar de eso con usted. Al regreso son prácticamente importantes aportes que está haciendo una venezolana en favor de los niños, de las mamás y también de los niños que tengan alguna discapacidad, algún inconveniente. Ella es editora de este proyecto que se llama Mis Chiquiticos. La tecnología ha sido aliada en todo lo que ha hecho para que el mensaje pueda llegar y con ella vamos a seguir conversando. Al regreso es Silislet Núñez, directora y editora del proyecto Mis Chiquiticos. Ya venimos con manos aparte. Gracias por ver el video.